Recientemente hicimos un vídeo sobre cómo llegar a ser entrenador profesional. Hoy haremos el mismo ejercicio, pero cómo llegar a ser jugador de fútbol profesional con uno de ellos. Andrea, futbolista profesional. Esto va a ser muy sencillo. El que vea este vídeo, que haga todo lo contrario. A lo que hiciste tú. Para tener éxito. Bueno, tú llegaste a ser futbolista profesional. A ver, lo primero que hay que decir es que es muy difícil llegar a ser futbolista profesional. Sí. O sea, realmente es... Dificilísimo. El otro día hubo un... No sé si fue un tuit o... Yo lo vi en Instagram. Que voy a tener que mirarlo, porque si no hago el ridículo. Que hablaba de la gente que llega a ser futbolista profesional. ¿Como en cantidad? O sea, en porcentaje. En cantidad. Era un tuit en inglés. Sí, claro. Y ponía... A ver, espera que lo busco. Es que fíjate una cosa, mientras lo buscas. Fíjate una cosa. A veces miro, por ejemplo, el juvenil a del Barça, de hace 10 años. Que dices, juvenil a del Barça. O sea, ya estás... O incluso el filial del Barça. Y establecidos en primera división es que igual llegaron cuatro y estabas ahí. Y lo mismo con, por ejemplo, hace poco vi una foto de España sub-21. Es que no era sub-15. Sub-21 en el año ochenta y pico, noventa y pico. Que yo recordara de primera división, igual había tres. Y estás hablando ya de España sub-21. Es decir, que es muy difícil llegar. Mira, y lo pone en inglés. Dice, si tú fuiste futbolista profesional, take a bow, que es... Sí, sí, mis respetos. Sí, solo 180 niños de un millón y medio lo consiguen. Dice, no dejes que el millón cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos veinte... Play your success down. O sea, que te hagan de menos. O sea, que al final es muy complicado. Muy complicado. Ahí se hace un embudo y, bueno, mil situaciones, mil circunstancias que determinan una cosa u otra. Luego, claro, uno dice, no, soy dueño de mi propio destino. Bueno, digamos que puedes intentar reducir esto al máximo, pero igualmente es muy complicado. Luego hablaremos de eso, del azar, que yo creo que también tiene que jugar un rol seguro como todo en la vida. Sí, desde luego. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? ¿En qué momento te diste cuenta de que había una posibilidad de llegar a ser futbolista profesional? Porque yo creo que todos los niños cuando empiezan a jugar al fútbol es porque les gusta el fútbol, pero no piensan realmente en, hey, voy a... sueñas, ¿no? Sueñas, ¿no? Yo quiero ser el delantero del Barça y juegas en el patio y te imaginas que tal. Pero no hay esa de decir, no, futbolista profesional. ¿En qué momento tú empiezas a pensar, hey, igual llevo a ser futbolista profesional? A ver, yo he tenido momentos. Primer momento en el que pienso que puedo ser futbolista es cuando me ficha el Español. Hago una prueba por el Español y me ficha Romero, que luego fue jugador del Madrid durante muchísimos años. ¿Cuántos años tenías? Tenía, llegué infantil B. Infantil B son... Que son los infantiles de primer año, que serán... a ver, juvenil, siempre voy hacia atrás. No, no, es que yo soy fatal para esto. Jovenil 17, 18, 19, cadete 15, 16, así que esos son 13 años, ¿puede ser? 14, 13, 12, ¿no? 12, 12 años. Sí, 12, 13 años. Vale, con 12 años. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas antes, perdona? En una escuela de fútbol. Voy a hacer una prueba, juego un torneo... ¿Fuiste tú a hacer prueba o el Español te...? No, fui yo a hacer prueba. Fui yo a pedir hacer prueba. Juego un torneo, lo hago muy bien, ganamos el torneo y luego juego contra la Selección Catalana y me acuerdo que me hicieron chutar un penalti incluso, no sé qué. Muy bien y me dijo después del partido, era el día que se iba a todo el mundo de vacaciones y me dijo, enhorabuena, eres nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Y yo dije, hostia, qué fuerte. Qué fuerte. ¡Dios! No, estaba yo emocionadísimo y dije, hostia, tú... ¿Pero te lo dijo así, con esta gran dilopuencia? Sí, sí, así, así. Chicos, buen trabajo, chavales. Aparte, daba la mano uno a uno y le decía, tú hoy bien, tú hoy... Puedes hacerlo más, porque no sé qué. Un poco letárgico. Sí, un poco letárgico, tal. Nos dio una hoja de ruta para el verano, que luego era dar toques con un limón, dar toques con una naranja. ¿En serio? Te lo juro. Prohibido ir en bicicleta. Bueno, cosas así. Y estaba guay, la verdad que... Y lo hice todo, pero todo elevado a la máxima potencia, claro. Yo, imagínate, yo en el pueblo de Italia, pesadísimo. No puedo ir en bicicleta. Mi abuelo, ¿qué me regaló? Una bicicleta. Una mountain bike roja, nueva se llenó, y mi abuelo, hecho polvo. ¿Y cumpliste o no? Sí, sí, no fui en bicicleta, los limones los reventé todos, las naranjas, hice todo lo que... Cada vez intentaba dar toques con cosas más pequeñas. Sí, sí. Me fui a ir, me iba a correr a los pueblos, bueno, estaba totalmente ido. Y dije, hostia, igual no soy malo. A fichar español, claro, en la escuela era el mejor, pero español era otra cosa. Habían ido otros de mi equipo que eran buenillos y les habían rechazado. Y digo, bueno, voy yo a ver qué pasa, ahí me fichan. Pero tres años en español difíciles donde me echan. O sea, llegas a KDT. Llego a KDT, de KDT B a KDT A, y ahí me dicen que no, pues yo era pequeñito, que no, que no, que no. Y además tengo el informe que si queréis os lo paso. Ah, pues sí, ¿lo guardas? Sí, lo guardo, sí, lo guardo. Y esa... Ese informe... ¿Qué decía el informe? El director de cantera difunto, por cierto. Dios le tenga en su gloria. Sí, exacto. Decía que básicamente que no era competitivo, que era un buen chaval. Bueno, en ese sentido no le faltaba razón. Bueno. Que era un buen chaval, es un hecho. Que tenía buena técnica, buena zurda, y que bueno, que verían mi evolución. Bueno, básicamente dicen, dedícate a otra cosa, porque no tienes evolución posible. Y claro, eso a mí psicológicamente me hundió un poco. Y entonces di un paso atrás, fiché por la Damm, para recuperar un poco la confianza. Y cuando en realidad pienso que puedo ser futbolista, es cuando me vienen a buscar el Alavés. Y me llevan para Vitoria, me hacen un contrato. El Alavés te va a buscar directamente de la Damm. Sí. Sí, 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 sí. Es que la Damm, para los que no lo sepan, es una... Es un club de cantera en Barcelona, después de Barcelona y Español, pues es lo mejor que hay. Sí, en cuanto a cantera, no tiene el primer equipo. Se dedican solo a la escuela. Está patrocinado por Damm. Por Damm, por la cerveza, sí. Y la verdad es que es muy reputado. Sí, sí, sí. Muy reputado. Bueno, además que yo tuve suerte, porque al ser extranjero, yo los años de juvenil los tenía que ir firmando año a año. Y entonces, ¿qué hacía la Damm? Te firmaba los tres años de juvenil y tenían un acuerdo con el Barcelona y los buenos se iban a Barcelona C, que era lo que querían hacer conmigo. Pero yo al firmar año a año, mi segundo año, me viene a buscar a la B, me acuerdo del presidente Josep Barcons, que no sé si sigue vivo, la verdad. Me viene y me dice... Confiemos que sí. Sí. Me dice, era mayor, ¿eh? Me dice, ¿tú te quieres ir de la Damm? Y le digo, sí. De hecho, no me han invitado a ninguna cena. No me envían nada. ¿Sabes esto que los anuarios están? Nunca me ponen entre jugadores de... Me tienen un poquito de... Hombre, esta respuesta categórica por otro lado. No, porque ellos, claro, querían que yo siguiera otro año de juvenil, irme al Barça C y, bueno, ser uno de esos que iban al Barça C más. Y no hubiese pasado absolutamente nada. Yo tenía claro que me tenía que ir de casa. Entonces le dije, sí. Y, bueno, no le sentó bien por lo que fuera. Y me fui al Alavés. Y en el Alavés, ya cuando llegué, vi que, oye, que la gente conmigo bien, que era... Que de mi equipo era el mejor. Siete partidos, siete goles. Fuiste a jugar, ¿qué? Al juvenil de Visión de Honor. Le ganamos al Atleti de Bilbao, que eran tal, 4 a 1, que metí un golazo, te lo juro. Yo me salía todo. A la Real Sociedad le ganamos. Zaragoza. Le ganamos a todos. Y yo volaba. Luego tuve un pequeño bajón de rendimiento. Porque me iba a dormir tarde. ¿Asociado con tu vida disoluta en Vitoria? No era vida disoluta. Era que, bueno, pues que te vas a dormir tarde. Hombre, era la primera vez que estabas solo. Y entonces me acuerdo que el entrenador por aquel entonces, Nacho González, que la verdad que me ayudó muchísimo, tuvo una charla conmigo en plan, chaval, o espabilas o te vas de vuelta para Barcelona, que eso yo ahí tuve una pequeña crisis que me quería volver a casa. Y el club que hizo, una mañana que yo estaba durmiendo, me despiertan, me dicen, necesitan a uno para el partido con el primer equipo. Y esto fue así. Me vienen a buscar la residencia, yo con las legañas ahí hecho polvo, me cojo las botas, me sueltan, me dan la ropa, entro al campo. Claro, y de repente estoy en la ciudad deportiva del primer equipo, y tengo a Jordi Cruyff, a Tellez, a Abelardo, a esta gente. Y a mí me dio por salirme. Me dio por, hice un caño a Pito Abelardo, metí un gol desde medio campo, o sea, y estaba Manel entrenador. Y después de ese entreno, José Manuel Snalmanel, que dijo de mí que yo era, como todos los buenos, un vago. Eso fue su, eso fue lo que luego a mí me llegó. El segundo entrenador, que era Ondarroa, que era un señor con un bigote así blanco, muy característico, le gusté mucho. Entonces el club decidió subirme al filial, por ese entrenamiento. Por cosas de la vida. O sea, son un día que yo... Especialmente del juvenil. O sea, del juvenil. Claro, necesitaban a uno, necesitaban a uno para jugar en izquierda, y yo no sé si el del filial en ese momento no podía, o yo no sé. Orlandi. ¿Dónde está Orlandi? Durmiendo en la residencia. Vamos a despertarle. Me acuerdo de unos golpetazos en la puerta. Y a partir de ese día me suben al filial. Y en el filial, Chuchi Aranguren, que también, bueno, que falleció. Pero él sí que me ayudó muchísimo, porque era de la vieja escuela, y me cambió el chip completamente. Y me dio su confianza, y empecé a jugar con el filial y a jugar muy bien. Y el año siguiente, yo ahí ya vi que me podía dedicar al fútbol. Me hicieron un nuevo contrato, me hicieron un contrato profesional, ya empecé a entrenar con el primer equipo siempre, con Pepe Mel de entrenador, y Chuchi, la verdad que era muy gracioso. Chuchi me cogía después de los entrenos, porque yo de cabeza, la verdad que no era... Y entonces me ponía con dos centrales, uno se llamaba Metola de Logroño, y otro, el otro me acuerdo, que eran altos. Y entonces me pegaba uno pelotazos, y hasta que no le diera, no me podía ir a la ducha. Me tiraba a tiempo, ¿eh? Y al final le decía, oye, dejadme darle una, porque es que no me voy yo, pero no os vais vosotros tampoco, cabrones. Y me dice, yo es que la primera vez que te vi, me dijo esta frase, pensaba que eras un pijo futbolístico. ¿Un pijo futbolístico? Esto no me había dicho nunca. Pero no, chaval, la verdad que no, que trabajas, que tal, y contigo a muerte, y la verdad que sí. La verdad que a Chuchi le tengo, vamos, en un altar. Entonces, primera pregunta. ¿Crees que es indispensable pasar por una gran cantera? No. En el caso de Cataluña, pues español, Barça... No, yo creo que no. Yo creo que no. Estar en una buena cantera con buenos entrenadores es importante, para la formación. Aprender los conceptos futbolísticos cuanto antes los aprendas mejor, cuanto mejores sean tus compañeros, a veces mejor, y a veces no. Porque igual, por decirte, estás en el Girona y eres el que, vamos, el que saben que va a llegar al primer equipo, y te tienen, igual te vas al Barça, eres uno más, y tu progresión se para. O no, igual mejoras muchísimo, y también en el Barça llegas a ser jugador de fútbol, pero no tiene por qué que estar en una buena cantera. Yo, por ejemplo, en español, el nivel de competición que había, a mí me afectó, a mi propia confianza. O sea, yo estuve años para volver a recobrar confianza a mí mismo, y no me ayudó. Así que para mí no es indispensable, puede ser importante en algunos casos, por lo que te he dicho antes, porque mejoras, porque tienes buenos entrenadores, tienes buena infraestructura, pero en otros no tiene por qué ser. Yo, según mi experiencia, pero tú lo sabrás mejor, siempre te ven. Es decir, si realmente eres muy bueno, y juegas en categorías máximas, o incluso submáximas, siempre hay ojeadores, siempre alguien te va a ver. Sí, no, es verdad. Es verdad, y más ahora. O sea, imagínate, tú estabas en la Dama y te vio el Alavés. No, sí, fue increíble. Y aparte, el que me ficha del Alavés es ahora adjunto a Secretaría Técnica del Atlético de Madrid, que me lo encuentro un día en un palco en Leganés, en el palco del Butarque, y me lo van a presentar, y digo, encantado, y me dicen, si yo a ti te conozco. Dices, yo soy el que te ficha del Adán para el Alavés. Y digo, ¿cómo? Y me dice, tendrías que haber tenido mejor carrera. Me dice, Luis Rodríguez. Qué bueno, joder. De lo que pude, macho. O sea, Luis... Bueno, pero, hostia, me hizo ilusión. Yo no sabía que fue él el que había dado lo que hay para mi fichaje. No tenía ni idea. Y claro, que te venga a buscar el Alavés, en aquel momento, un Alavés que no fichaba a nadie de fuera, pues, hostia, me hizo sentir importante, a mí me hizo sentir bien, y sí, a los buenos se les reconoce. Y es verdad que tienes razón, que te ven. ¿Es importante empezar a jugar pronto o entrar en un club federado o en un club organizado pronto? Yo creo que sí, que tiene sus ventajas. ¿Tú a qué edad te metiste en un club o en una escuela? En la escuela empecé a los cuatro años, muy pronto. Pero... ¿Porque te gustaba a ti o porque tus padres dijeron, venga, apuntémoslo a algo? A mí me encantaba, pero con el tiempo pienso que mis padres me querían ocupar con algo, porque me apuntaron hasta piano. Que ya me aprendí las partituras, me daba unas con piano. Pero bueno, a mí me encantaba jugar a fútbol. A fútbol sí que iba con gusto. Y aparte éramos amigos, pues era una escuela, no había competitividad, era todo muy bonito. Luego ya en el español la cosa se puso seria. Y ya sí que me empecé a plantear si realmente me gustaba. Ya. Porque era una obligación. Ya. Yo había días que no quería ir a entrenar. Y entonces ahí ya es más compleja la cosa. Y por no decírselo a mis padres, pues yo seguía. ¿Crees que el talento es innato o hay que trabajar? Es decir, yo por ejemplo recuerdo que hice el tercer nivel del curso de entrenador con Xavi Molist. Que él había estado en el Barça y que siempre estuvo en el juego en segunda, en segunda B y tal. Y él me explicó una vez que él por ejemplo cuando era pequeño se pasaba horas y horas y horas y horas y horas delante de una pared dando toques con izquierda con derecha, con izquierda con derecha, con izquierda con derecha, hasta ser totalmente ambidiestro. ¿Tú crees que hay un componente innato? O sea, ¿qué porcentaje crees? Por supuesto variarán según los casos. Habrá alguien que nace con un talento brutal tipo Messi. Pero en general, ¿crees que los niños, o sea, imagínate que tú eres padre y tienes un niño de seis años y quieres que sea futbolista profesional. Si le machacas al padre de Son, ¿crees que tiene más posibilidades de ser profesional? ¿O hay un componente innato innegable? Yo creo que hay un componente innato innegable. Y lo veo con mis hijas, por ejemplo. Mis hijas yo le dije a la mujer desde que empezaron a andar y a darle. Y digo, no saben. No saben. No tienen el... Y que espero que no vean este vídeo. Y yo las apuntaré. Bueno, cada uno tiene unos talentos. Pero, por ejemplo, mi hija mayor lo que tiene es muy buena actitud. Igual puede llegar a jugar a fútbol si quiere y será una jugadora de trabajo. No tiene un talento y mejorará. Yo intento hacer ejercicios con ella y lo ves que mejora, pero no mejora a pasos agigantados. Y en cambio, otro niño muy cercano a mí, que con un año aprende a caminar y le pega con la zurda, que le pega, que dices, este niño va a ser un crack. Este niño... Y yo tengo vídeos de mis padres, yo caminando, y yo le pegaba con la izquierda, que dices, este niño le pega bien a la pelota. Y ya ves que hay algo que... Y yo te digo, a ver si en unos años volvemos a hacer un vídeo y a ver dónde está este niño del que te hablo ahora. Pero yo creo que este niño va a ser un crack y ya lo he visto con un año cómo le pega a la pelota. Ahora tiene dos cómo le está pegando a la pelota. Le pega mejor que yo, casi. Con la zurda y tú le ves que este niño tiene algo diferente. Luego hay mil componentes. A ver físicamente cómo te desarrollas. Claro que puedes entrenar muchas cosas, porque el entreno te hace mejor y tienes que hacerlo, pero vamos, el talento es innato, sin duda. Relacionado con esto, quería preguntarte por el rol de los padres. Padres, porque muchas veces los que son entrenadores en fútbol base siempre se quejan de los padres. Los padres que no he puesto al hijo y se me viene a quejar, minuto uno, siempre están metiendo mierda en los entrenamientos, en los partidos, en no sé qué. ¿Crees que tener...? Pero en cambio luego hay casos contrarios también. Es decir, he visto padres que apoyan mucho a los hijos y realmente lo hacen muy bien, como dice Pep Marí, que bueno, te has divertido hoy en el partido, en lugar de preguntar por cómo habéis quedado, has marcado. No, te has divertido, tal no sé qué. Y en cambio los hijos no han llegado a ser futbolistas profesionales. Y en cambio he visto casos contrarios de padres que han machacado a los hijos y los hijos han llegado a ser profesionales. ¿Crees que el rol del padre es importante en el hecho de llegar? El padre tiene que ser padre. El padre tiene que darle cariño, darle sustento y ya está. Hay un componente ahí emocional que no puede ser objetivo y yo creo que a veces es el primer enemigo del niño. Yo, por ejemplo, mi padre ha sido un padre bastante de pesado. Mi padre me grababa partidos, gritaba en los partidos. Mi padre me dejó de hablar un día porque tiré un penalti a Lopanenka, cosas así. Luego ya llegó un momento que dije, oye, hasta aquí. Y ya él lo entendió y bueno. ¿Sabes? Te dejo tranquilo con tu... Pero hay padres muy pesados y tú no le puedes meter esa presión a un niño. Yo pienso que el niño se lo tiene que pasar bien. Luego sí que el gen competitivo... Oye, si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Vale? Yo si hubiese tenido... O mis hijas, si lo quieren hacer, que yo se lo digo. Si queréis jugar a fútbol, vamos a hacerlo bien. Vamos a ir a una escuela, te apuntamos, que te enseñen las cosas y ya está. Y ahí tienes mi apoyo incondicional y yo no quiero que llegues a hacer nada. Yo quiero que te lo pases bien. Y ya está. Pero si lo haces, no para ir ahí a reírte o a tal. Yo es lo único que diría. A algunos les ha salido bien. Yo meter toda esa presión en un chico joven no lo veo bien. O es que hay muchas familias que la esperanza de la familia es el niño, que eso todavía peor. Esa presión es muy difícil llevarla. Porque es lo que hemos dicho antes. ¿Cuántos llegan? Características para llegar a ser futbolista profesional. O sea, características personales. Yo tengo por aquí algunas apuntadas. Bueno, está el tema de la competitividad. A mí eso me parece importante. Yo, por ejemplo, compitiendo si hubiera sido muy malo, muy malo. Es decir, no sé, por ejemplo, antes hablábamos del tenis. Peloteando a tenis muy bien y unos golpes impresionantes. En el momento que entra a la competición, nada, no hay forma. O sea, el nivel de calidad... O sea, el estrés competitivo te afecta. Mucho, mucho. O sea, el rendimiento baja mucho. Entonces entiendo que para ser futbolista profesional has de ser bueno compitiendo. Es que hay muchos que son muy buenos entrenando. Y luego los partidos dices que dónde está el tío. Por eso digo que, imagino que saber competir es importante. Y que te guste incluso la competición. Por eso hay que, lo que te decía antes de que lo hagan bien, hay que decirles que, o sea, sin generarle estrés, pero el niño tiene que aprender a competir. Porque al final esto es una jungla, ¿eh? Pero ya desde una edad temprana. No es fácil. Y en el vestuario te comen. Como te vean que a la mínima te caes, te destrozan. Y de ahí no sales. Entonces tienes que ser competitivo. Si lo tienes ya tú, si eres un líder natural, mejor. Pero obviamente uno no nace líder. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, bueno, hay que crear esos presupuestos. Luego tú has puesto aguantar la presión. Fundamental. Fundamental. O sea, es que... Presión de todo tipo, ¿eh? Presión de medios, compañeros, entrenador. Bueno, yo tenía un muy buen amigo mío que trabajaba en prensa en Vitoria. Él siempre me ponía fatal las crónicas de la Aves B. Y él me decía que lo hacía para prepararme para lo que se me venía. Me decía. Y digo, joder, pero cabrón. Digo, alguna pone bien. Y es verdad. Las primeras críticas que lees en el periódico, ostras, te dejan un poquito... Que igual no te la esperas y te pegan unas hostias que no veas. Entonces tienes que estar preparado para eso. Cuando te pita tu afición, cuando la gente por la calle te dice cosas... Bueno, no es fácil. Cuando tus propios compañeros te critican... A los compañeros quería llegar yo porque... Recuerdo un chico que yo entrené, que le fichó el Barça. No, el español. Le fichó el español. Y entonces estuvo un año o dos años y volvió. Y le dije, oye, ¿qué ha pasado? Porque era muy buen futbolista. Yo le conocía, muy buen chico, buen futbolista, muy dedicado y tal. No con especial interés en ser profesional. Sí. Sino en jugar al máximo nivel porque quería como retarse, ¿no? Y me dijo, no pude soportar la competencia dentro del equipo. Sí. O sea, el hecho de que en cada entrenamiento estabas compitiendo con el tío... Claro, para ver si jugabas el fin de semana. Para un puesto. Claro. Y para el otro sí que era muy importante y quería ser profesional. Entonces estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de tener ese puesto porque él tenía que ser titular para, digamos, pasar la siguiente pantalla. Porque para llegar a ser futbolista profesional es ir pasando pantallas. Totalmente. Es, yo recuerdo otro amigo también que llegó al filial del Barça, no sé si fue, llegó al filial o se fue en juvenil, pero recuerdo que cada año me hablaba con pánico del momento de anunciar quién seguía al año siguiente. Y entonces era, infantil B, ey, el año que viene contamos contigo para el infantil A. He salvado el corte. Al año siguiente, ey, contamos contigo para el cadete B. Cadete A. Claro, claro. Y es, ey, cada año tengo que estar al 100% para ir pasando pantallas y llegar al final. Es un examen constante. Claro. O sea, un examen constante. Y esto tienes que tener la mente para soportarlo. Bueno, hay chicos que, por ejemplo, ¿por qué hay tantos jugadores de zonas pobres? Porque ya tienen ese hambre. Incluso ese plus de motivación. Plus de motivación, esas ganas. Es que se lo juegan todo aquí. Claro, es que se lo juegan todo. En cambio, igual tú, yo, por ejemplo, mi familia en aquel momento no pasaba puros económicos. Al revés. Yo era, pues, de una zona bien de Barcelona. Y yo no tenía esa maldad de, hostia, te tengo que comer los tobillos porque el sitio es mío. En el español, hostia, lo pasé mal. Y, pues, igual que este chico. Y lo tuve que convivir con ello. Al final te preparas. Y, al final, pues, tú te conviertes en eso también. Sin querer pisotear a nadie. Pero dices, hostia, aquí tengo que competir. En el Barcelona, cuando estuve en el Barcelona B. Te traían gente de fuera cada semana. Que eran iguales o mejores que tú. Y tú tenías que demostrar que el bueno eras tú. Yo tenía a Pedro debajo mío en el Barça C. Y jugaba yo. Hostia. Y eso te viene a ver. Pec Guardiola está la grabación de tus partidos. Está a la puerta del presidente. Hostia. Es que me parece un estrés. O sea, para niños, pues, al final estamos hablando de... Pero luego tú tienes que cambiar ese estrés en energía positiva. Tú dices, qué guay. Estape Guardiola. ¿Sabes? Te lo tienes que tomar así. No es, madre mía, está Rijkaard, tío. El de entrenador del primer equipo. Tengo que... Tal. Estás cagado. No. Tómatelo. No es fácil, ¿eh? Por eso digo que no es fácil. Realmente, para ser futbolista profesional es de tener un determinado carácter. Sí. Sí, sí, sí. No, no. Tienes que ser fuerte de carácter. A mí, por ejemplo, mi padre siempre me acusaba de lo contrario. Oh, si tú hubieses tenido mi carácter... ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes qué carácter tengo yo? Porque sea más callado o tal, en realidad no sabes por lo que... ¿Vale? Mi padre tiene un carácter fuerte y mi padre es un tío tal, pero él en realidad no sabía cómo yo era o cómo afrontaba las cosas como yo era dentro de un vestuario. Y bueno, yo creo que al final la presión que él me pudo poner en su momento, no sé si me ayudó o no. No creo que sea una cosa positiva, pero igual me formó como persona o formó mi carácter. Pero bueno, yo siempre he conseguido hacerme fuerte a pesar de que muchas veces he estado sin confianza en las cosas como son. ¿Crees que la suerte influye para llegar a ser profesional en algún momento? Bueno, mira, yo que sé, igual el día que te digo que me llevan a entrenar con el primer equipo a la vez. Igual el chico, el filial que está, entrena él, a mí no me llaman, no me suben al filial, sigo en el juvenil y la cosa se frena. Y incluso en situaciones que no han ido a mi favor también. Que cuando debutó con el primer equipo, Pepe Mel no tiene el valor de ponerme por delante a algunos jugadores, me da menos oportunidades. O yo, Suri, me prescinde de mí y de repente me voy a Swansea y hago mi historia en Swansea. Eso también fue un golpe de suerte que venía de una cosa negativa, que habían prescindido de mí. Hay situaciones en las que, bueno, sí, necesitas tener un poquito de fortuna. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, Ángel Rangel, que siempre lo cuenta, que él llegó a Swansea porque Roberto Martínez se fue a ver un partido que él quería ver a un delantero que era Jorge Molina. Y se encontró con Ángel Rangel, no necesitaba un lateral derecho, no conocía a Ángel, pero vio el partido y dijo, este tío es muy bueno. Pues a Jorge Molina no se lo voy a llevar, pero a este lateral derecho si puedo me lo llevo. Y ese día, igual Ángel se habría quedado toda su vida jugando en segunda B. Totalmente. Y bueno, a mí Roberto me ve en un partido de Copa Cataluña con el Barcelona, primer equipo. Y de ese partido que yo juego en el primer equipo, me salen dos ofertas, Swansea y Aris de Salónica de un partido. Y es que Roberto estaba en Tarragona, viendo, seguramente habría visto a Ángel. Estaba, vendría de Benidorm, se paró en Tarragona y me vio jugar y habló con Jordi Cruyff porque me quería. Bueno, pues ese día estaba Roberto ahí. Igual no llega hasta Roberto y yo no voy nunca a Swansea. Luego, claro, a lo largo de una carrera, a menos que entres en el Barça con cinco años y vayas pasando, pasando y llegues al primer equipo, pues no te pasa. Pero de lo contrario, siempre tienes rechazos a lo largo de tu carrera. Un equipo que te libera, un entrenador que no te pone. También has de saber gestionar ese rechazo que en algún momento de tu camino hacia el fútbol profesional va a llegar. O sea, eso es lo más difícil. Ya te he hablado de cuando me echa el español, me sentí muy mal. ¿En algún momento pensaste en dejarlo, el fútbol? En Swansea. En Swansea con Roberto. O sea, ya siendo profesional. Sí, porque lo pasé realmente mal. Porque me sentía nada. Esto es como que... Pero ya son de, por ejemplo, vas a las fiestas, por decirte, del club, que parece una chorrada, y el aficionado no se preocupa por ti, cosas así. Porque no eres importante en el equipo, viajas y te desconvoca, y te pegas siete horas de vuelta sin haber jugado, cuando nosotros estamos todos contentos de que... Y tú quieres estar contento, pero no puedes. No quieres que te noten que estás jodido, pero... Y al final, hostia, eso es difícil, es duro. Uno tiene un carácter positivo, pero llega un momento y dices, merece la pena. O sea, eso sí que me lo llega a plantear en... Sobre todo el segundo año en Swansea. Y te quería hacer otra pregunta, porque nos escribe mucha gente, chicos de 15, 16, 17 años, que nos dicen, oye, yo estoy seguro, soy muy bueno, tengo mucho talento y tal, no sé qué. Si con 15, 16, 17 años no estás ya a un determinado nivel, ¿todavía estás a tiempo de llegar al fútbol profesional? Es decir, por decir algo, pues jugando, imagínate, 15, 16 años, si no estás jugando ya en cadete, división de honor, ¿puedes todavía, digamos, recuperar ese terreno perdido? O ya a una determinada edad, si dices, con 16 años estás jugando aquí, olvídate, es imposible. Bueno, no es imposible, pero es más complicado, es más complicado, porque es lo que tú dices, si realmente eres bueno, ya te han visto, ya te han llevado a la división de honor. No siempre, porque, oye, hay gente que igual explota tarde, o de repente a nivel físico no se había desarrollado, se desarrolla y de repente es un avión y sigue teniendo el mismo talento, porque eso también es la duda con los jóvenes. Claro, a ver que ahora es muy bueno, pero a ver cuando haga el cambio, a ver si físicamente va a estar bien, si va a ser rápido, si no, si tal. Así que, bueno, siempre hay posibilidades, pero si no estás ya jugando a un cierto nivel, es más complicado. Yo, por ejemplo, no sé, juveniles que sean de último año, si no están jugando ya en división de honor, que es la máxima categoría, pues ya te preguntas por qué, pues ya tienes que ver un poquito qué es lo que pasa. Y luego, al final, el paso complicado es el de juvenil al fútbol, o sea, fútbol amateur o profesional. O sea, ese para mí es el paso más complicado, el ya ponerte a jugar en categorías donde juegas contra gente de 30, 35 años que te quieren reventar. A ver cómo te adaptas a eso. Por resumir, consejos que le daríamos a, pues imagínate, un padre que, su hijo es un fanático del fútbol, ¿qué camino idealmente debería seguir? Debería empezar pronto en una escuela, ¿no? Sí. Cuatro o cinco años, empezar pronto en una escuela, que le enseñen los básicos, a partir de ahí, pues ir apoyando el desarrollo del niño. No sé si un trabajo extra. Bueno, depende. Nunca viene mal, pero tampoco hay que agobiar al chico. Yo hice un trabajo extra a los 16 años, 15, 16 años, que es cuando doy el estirón terrible, pero porque tenía que hacerlo. Ya. Entonces, yo lo que hacía, entrenaba con mi equipo y luego me iba con un preparador físico a hacer técnica de carrera, a ponerme un poquito más fuerte, porque estaba muy delgado, y bueno, ese trabajo me vino muy bien. Todo lo que sea reducir tus defectos, intentar potenciar tus virtudes, pues ¿por qué no? Oye, te coges un entrenador, juegas en banda, quieres mejorar tu centro, si en el entreno no lo haces, pues lo puedes hacer. No hay ningún problema. Eso es el padre que apoye en todo lo que pueda, pero que no agobie. Y eso es fundamental. Y luego, ir subiendo y ahí poco a poco, pues tu talento y tu demás te irá colocando en el nivel que te corresponde, teóricamente. Tú eres el... O sea, si tú eres bueno, luego sí que es verdad que si tienes gente que te aparta las piedras del camino, mejor. Porque si te ayudan en determinadas situaciones, en tomar ciertas decisiones, en... Oye, me quiere la Real Sociedad, pero estoy bien en el Adam ahora, porque creo que luego puedo ir al Barça, o cosas así o no. Igual es que es mejor que te vas a la Real, porque si vas a la Real... Cosas así. Decisiones que son importantes en momentos puntuales, eso sí que igual tienes que tener a alguien que te aconseje. O sea, pues oye, mejor que un padre que te pueda aconsejar, que te quiere, pero más allá de eso, de querer controlarlo absolutamente todo, de meterle toda la presión al niño, no sé qué, 24 horas... Bueno, si quieres llegar a ser jugador de fútbol, tómatelo en serio, yo me lo tomé muy en serio, pero tampoco te vuelvas loco. ¿Te lo tomaste muy en serio en el sentido de que te cuidaste, que...? Bueno, yo pienso que con 15 y 16 yo iba al colegio, el colegio italiano era hasta las 3 y media de la tarde, iba a casa a comer, me iba a entrenar con el preparador físico, me cogía el metro, me iba a entrenar a la DAM, que está en Nou Barris, que sabes dónde está en Barcelona, llegaba a casa a las 11 de la noche, cenaba, estudiaba y así todos los días. No salía, con los amigos, no quedaba con nadie. Bueno, pues sí, renuncié a cosas, pero porque tenía claro que tenía que hacerlo si quería tener una mínima posibilidad de... Ahora, si te crees que porque eres muy bueno y la metes por la escuadra vas a ser futbolista, no. Tienes que estar preparado a renunciar a cosas y hacer sacrificios, si no es imposible, porque ni Messi, Messi ha hecho muchísimos sacrificios, ya no solo dejar el país a la edad que lo dejó, pero ha tenido que trabajar muchísimo. Obviamente tiene un talento descomunal, pero sin trabajo ahí no hay, aparte de la mentalidad que tiene y todo lo demás, para llegar a ser quien es, igual que Cristiano, por ejemplo, que estos son, estoy hablando de superdotados, pero ya te digo, a mi nivel, que era un matado, pues he tenido que trabajar muchísimo para llegar a ser profesional. Luego, claro, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerte a un cierto nivel muchos años, que eso es lo más complicado. Muy bien, pues con este último consejo lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por vernos, como siempre, suscribiros al canal, haceros miembros si queréis contribuir a la supervivencia de este proyecto y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.